La noticia del momento. Buenas tardes, estamos preparados para llevarle toda la información hasta sus hogares. Acompáñenos para darles un adelanto de lo que usted tendrá en Telepaís. Tridiano. Susceptibilidad en la gente. La población ve un posible gasolinazo con el ingreso de la nueva gasolina RON 91, según el gobernador Rubén Costas. Enfrentados en el abasto, comerciantes minoristas denuncian que algunos que tienen puestos en el interior del mercado se hicieron pasar por mayoristas para irse a las nuevas instalaciones. Reunión con delegado comercial. El gobernador ha confirmado el encuentro con el representante de Estados Unidos. El oficialismo lo ve como una petición para ser candidato. Llegan dosis antirrábicas. Personal de zoonosis del CEDES inició con la distribución. Determinaron que las cuatro redes en salud tendrán las 400.000 vacunas para la campaña del 18 y 19 de noviembre. Inscripciones para el PSA. El vicerector de la estatal cruceña informó que es a partir de este 1 de diciembre hasta el 26 de enero del 2018. La prueba se realizará del 2 al 5 de febrero. Denuncia a un trabajador. Dueño de una fertería lo acusa de haberle sustraído 20.000 bolivianos de unos trabajos de luminarias que recién había entregado. Más información a las 12 con 45. Lo esperamos. La noticia del momento.